¡Vamos! 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 Si me tienes a comerás, si no, no me gustes más ¡Súquete! Si me vas, yo también me voy Si me vas, yo también te voy Y te amo, bailamos hasta las diez Hasta que todos los los pies Si me vas, yo también te voy Si me vas, yo también te voy Y te amo, bailamos hasta las diez